Esta noticia llega a ustedes gracias a Todo Luz, iluminación y materiales eléctricos. El narcotráfico y el crimen organizado, desde ese punto de vista, sí, por supuesto, estaba muy interiorizada de lo que es la región de Itapúa, pero ahora me toca también conocer, analizar y profundizar un poco la gestión misional en los otros ítems, en los otros puntos. ¿En qué se va a basar su gestión, digamos? Yo creo que el modelo de gestión propuesto por el fiscal general, él mismo explicó que lo que pretende es el arraigo de los fiscales en su comunidad, un acercamiento un poco más a todo lo que tiene que ver con la gestión de medio ambiente, comunidades indígenas, y todo lo que tiene que ver con seguir un poco cumpliendo nuestro rol constitucional, que es representación de la sociedad en general y de la víctima, obviamente, de los delitos en particular. ¿Cómo se muere el desafío? Y desafíos, por supuesto, dependen mucho del diagnóstico que estamos culminando, de las necesidades de la región. Ustedes saben que es una región bastante extensa a nivel territorial, y obviamente los agentes fiscales que también tienen particularidades y que yo voy a empezar a reunirme con cada uno de ellos para escuchar un poco y dar una gestión más eficiente y más cercana a la comunidad de Itapúa. ¿Va a ser algunos cambios en las unidades fiscales? ¿Va a ser o ya lo hizo? No, no, eso todavía, por supuesto, depende del señor fiscal general, y un poco, como les decía, va a tener que ver con el diagnóstico y con sentarme y conocer cada una de las zonales que hacen a la Fiscalía Junta de Itapúa. Bueno, ciertamente, importantes desafíos, pero qué bonita para arrancar así, doctora, ¿no? Sí, por supuesto. Ustedes saben que esta es una obra que estuvo parada mucho tiempo. Los fiscales, los funcionarios fiscales y también los ciudadanos que concurren día a día a la Fiscalía buscando una respuesta a cada uno de sus casos, merecen una atención en un lugar acorde, preparado, y la ciudad de Encarnación es una ciudad demasiado importante dentro de lo que es el territorio nacional y tiene que estar acompañada de también un crecimiento en cuanto a infraestructura.